El Cabo de Trafalgar es un hermoso paraje en la provincia española de Cádiz, que flanquea la entrada al Estrecho de Gibraltar, por el Atlántico. Hoy día, esta zona de bellas playas del municipio de Barbate es frecuentemente visitada por numerosos turistas despreocupados. Pero Trafalgar es un nombre escrito en sangre en las páginas de nuestra historia, En el colegio, a los niños españoles nos enseñaban que en 1805, frente a estas costas gaditanas, se enfrentó la marina española, aliada con la francesa, frente a la británica, y que como consecuencia de la derrota, España perdió su predominancia en los mares. Es entistecedor constatar de qué forma tan pobre los hispanos hemos conocido, analizado e interiorizado nuestro pasado. Trafalgar fue mucho más que eso. Trafalgar es el inicio del parteaguas que separa 300 años de hispanidad unida y su disolución en 20 naciones débiles y enfrentadas. Como comunidad, es imprescindible que lo recordemos. Y no lo hacemos. Sobre ese olvido y lo que implica, queremos reflexionar en este vídeo. El 21 de octubre de 1805 se enfrentaron en estas aguas cercanas al Estrecho una alianza de las Armadas Francesa y Española, comandadas por el incapaz almirante francés Villeneuve, frente a la escuadra británica del conocido Nelson, almirante Manco, que había perdido su brazo, derrotado en su asalto a Tenerife ocho años antes. La historiografía oficial dice que la marina británica, la más poderosa del mundo por entonces, aportó 27 barcos al combate. La francesa 18 y la española, que podíamos decir que rivalizaba con la francesa por la segunda posición en poderío naval, aportó 15, entre ellos, el famoso Santísima Trinidad, el buque de guerra más grande del momento, el único con cuatro puentes y que albergaba más de 1.100 marineros. Investigaciones históricas recientes, apoyadas en varias fuentes, cifran en realidad en 48 los barcos ingleses, quienes habrían minimizado hasta extremos ridículos sus pérdidas para realzar la propaganda de su triunfo, como tantas veces han hecho, por ejemplo, también en la Guerra de Malvinas. En aquel día de octubre, murieron más de 4.000 hombres, el doble Kemper Harbour, y de entre ellos, más de 1.000 españoles. Entre esos españoles, se encontraban hombres tan valiosos como Churruca, al mando del San Juan Nepomuceno, científico, además de bravo marinero, que había descubierto una ruta alternativa en el estrecho de Magallanes, como Alcalá Galeano, al mando del Bahama, que años antes había defendido Cádiz del ataque de Nelson, que había formado parte de la famosa expedición científica de Mala Espina, o como Federico Gravina, almirante y jefe de la Armada Española, al mando del Príncipe de Asturias, que moriría meses más tarde a consecuencia de las heridas de la batalla. De él, había dicho el propio Napoleón pocos meses antes de la batalla de Trafalgar. Gravina es todo genio y decisión en el combate. Si Villeneuve hubiera tenido sus cualidades, el combate de Finisterre habría sido una victoria completa. En Finisterre, se habían enfrentado en julio de 1805 ingleses contra franceses y españoles en un preludio de lo que después sería Trafalgar. Es bien sabido que Nelson se alzó finalmente con la victoria en Trafalgar, aunque para ello tuvo que entregar su vida. Las consecuencias de esta derrota para España fueron enormes, fundamentales, y sorprende que no se expliquen de forma más evidente. La brutal pérdida de poderío naval que supuso fue el detonante de la división en 20 países y el origen de los 200 años de debilidad hispana. Al año siguiente, en 1806, Inglaterra lanzó la primera de las invasiones inglesas en Buenos Aires y, fracasada la primera, volverían a intentarlo el año siguiente, en 1807, con un ejército formado por decenas de miles de hombres. Como demuestra el libro Una propuesta para humillar a España, escrito a inicios del siglo XVIII, los ingleses llevaban más de un siglo imaginando cómo destruir y romper el Imperio Español. Tenían claro que la estrategia era invadir el vierreinato del Río de la Plata y avanzar desde el sur. Fracasaron militarmente en ambas intentonas gracias al heroico esfuerzo de Santiago de Liniers y el pueblo de Buenos Aires, pero lograrían sus propósitos, de forma maquiavélica, por algo le llamamos la pérfida albión, a través de la Revolución de Mayo de 1810. Los paralelismos con las llamadas revoluciones de colores de hoy día son evidentes. La historia no se repite, pero rima. Cuesta creer que Inglaterra habría lanzado estas arriesgadas expediciones si España no hubiera perdido gran parte de su flota en Trafalgar. La necia estrategia de la infame monarquía borbónica, que decidió ligar sus destinos a los de Napoleón por los pactos de San Ildefonso, en una inercia estúpida de lo que habían sido los pactos de familia del siglo XVIII, por los que se habían supeditado siempre los intereses genuinos de España, los de Francia, nos llevarían a este colapso, a esta pérdida de nuestro poder naval, a nuestra completa ruptura, simplemente por defender las fantasías megalómanas de Napoleón. Que el error era garrafal y obvio quedaría patente pocos años después con la invasión napoleónica de la península y el enorme dolor que trajo. Mucho bien tienen que hacer los borbones a la hispanidad en décadas venideras para remediar el mal causado por la larga lista de indignidades que protagonizaron en este periodo y los dramáticos efectos que produjeron. Como decimos, las consecuencias de la batalla de Trafalgar fueron absolutamente decisivas. Para la hispanidad fue el detonante de la ruptura. Para Inglaterra, el inicio de su clara predominancia en los mares del mundo durante el siglo XIX. En Inglaterra, pocos años después, en 1820, reconociendo la importancia del suceso histórico, decidieron erigir en Londres lo que hoy día es seguramente la más conocida y espectacular de sus plazas, Trafalgar Square, la que destaca la estatua del fallecido almirante sobre una columna de 46 metros de altura, en cuya base hay un texto que llama a perpetuar el triunfo de Nelson. Pero, ¿y en España? ¿Como comunidad? ¿Como nación? ¿Cómo recordamos Trafalgar? ¿Cómo queremos que las generaciones presentes y futuras asimilen lo que pasó en Trafalgar? ¿Cuál es la actitud de nuestra comunidad, de nuestra nación, hacia los más de mil bravos marineros, héroes, muy destacados hombres, que asumieron su difícil y dramática tarea, y murieron allí, frente a las costas de Cádiz? Como comunidad, ¿cómo recordamos uno de los grandes sucesos históricos, quizá el gran suceso histórico, que haría que se partiera en 20 pedazos nuestra nación de ciudadanos iguales en uno y otro hemisferio, como rezaba la constitución de Cádiz, que se promulgaría tan solo siete años después? Da pena y vergüenza acercarse hoy a Trafalgar. En la bonita costa de Trafalgar hoy día, frente a la que se dilucidó esta temible batalla, que regó de sangre y ahogados las playas, hoy encontramos bastantes bañistas, mucho turismo de ambiente hippie. Hay en Trafalgar también un pintoresco faro, construido pocas décadas tras la batalla, en 1860, y tiene 39 metros de altura, casi tantos como la columna de Nelson, pero no hay mención alguna en las cercanías del faro a la batalla. De repente, se descubre, lejos del faro, lejos de la costa, en el centro de una rotonda de la carretera llena de arena, que lleva a turistas a las playas más alejadas, un anodino bloque de piedra en bruto, en el que se ha inscrito una placa. Parecería un desafortunado adorno más de cualquier rotonda urbana. Imposible llamar a esto monumento, ni mucho menos memorial. Nos acercamos a la roca para leer la placa, y en efecto, esto es el supuesto monumento de España a los héroes de Trafalgar, erigido en 2005, en el bicentenario de la batalla. Esto es. Esto es lo que España, la nación española, la comunidad hispana, ha hecho y transmite sobre los héroes de Trafalgar. Además, Henry, en la placa no se hace mención a los fallecidos, a los héroes, o se llama a su respeto. No. Se copian unas líneas del conocido libro Trafalgar, del novelista Pérez Galdós, que forma parte de sus episodios nacionales. Precisamente, son líneas que llaman al pacifismo y buenismo más banal y pueril. Bueno, esta es la realidad. Sobre uno de los sucesos históricos más relevantes de nuestra historia reciente, el mayor impacto ha tenido sobre la vida, no solo de los españoles, sino de la comunidad hispana en su totalidad, porque dio pie a su disolución, la nación española solo es capaz de situar un zacio pedrusco con un mensaje ridículo. Impactante. Es imprescindible reflexionar por qué sucede esto, cómo es esto posible. Lo primero que viene a la mente es el gobierno, los gobiernos desde hace dos siglos, los gobiernos nacionales, autonómicos y locales del pasado reciente y del presente. Nadie percibe la vital necesidad de recordar, de interpretar y de dar un mensaje sobre este hecho a través de un memorial en consonancia con la relevancia del suceso. Pero más allá de los políticos, a quien siempre y con facilidad culpamos de todo, ¿para qué tenemos una real academia de la historia? ¿Dónde están los historiadores, los catedráticos de historia, las asociaciones culturales? La misión de los historiadores es hacerse sudas investigaciones que se guardan en un cajón o ayudar a difundir la historia en beneficio de nuestra comunidad. ¿Dónde está la marina, el ejército que no clama por sus héroes? ¿Dónde están los partidos políticos, las asociaciones de la sociedad civil con más conciencia nacional? ¿Dónde está la prensa? Esta situación es reveladora de una carencia peligrosísima de nuestra comunidad, de la comunidad hispana, de la cultura hispana y atenta directamente contra nuestra propia existencia como comunidad, como hispanidad. Si no hay recuerdo, no hay conciencia. Si no hay conciencia, no hay comunidad. Sin sentimiento de comunidad, no hay unidad. Y ya sabemos a lo que eso lleva, división, debilidad, pobreza y malestar día tras día por muchos, muchos años. Las comunidades vitales y que perduran se esfuerzan por transmitir su memoria, su conciencia a las generaciones futuras. Se transmite la memoria tanto sobre las victorias como el día más importante sobre las derrotas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene memoriales sobre Pearl Harbor, sobre la guerra de Vietnam. Esta carencia es un defecto grave del mundo hispano y en que podríamos culpar en parte a agentes foráneos de solo deber nuestro remediarlo. Tenemos que desarrollar un afán y habilidad por transmitir la perspectiva hispanista en la asimilación de los grandes sucesos históricos y asegurarnos de que se perciben adecuadamente por el ciudadano de a pie. Se dice que una de las consecuencias de la guerra es que te hace parecerte a tu enemigo. En esta guerra cultural en la que, nos guste o no, estamos inmersos en la que Hollywood, las Five Majors y ahora las grandes distribuidoras de contenidos por Internet como Netflix, HBO, son todas anglosajonas, tenemos que parecernos a nuestro enemigo, tenemos que parecernos al mundo anglosajón en el cuidado, esmero y diligencia a la hora de transmitir nuestra perspectiva histórica. De no hacerlo, el resultado es claro, la continuación del presente de malestar, la existencia como una comunidad desdibujada, como una hispanidad zombie, un caso único en el planeta de subordinación y división entre hermanos que cuentan con todo para estar unidos. El pensador hispanista Marcelo Gullo afirma que el primer paso ahora es destruir la leyenda negra, eso pasa sin duda por la guerra cultural y por crear conciencia en nuestra comunidad, reenfocando desde el estudio y la historia hasta la creación de contenidos. Sin ánimo de flagelarnos como comunidad, sino de observar cómo somos, identificar nuestros defectos para resolverlos, para ponerle solución, podemos ver como defectos causantes de esta situación tres que debemos corregir. En primer lugar, la falta de perspectiva histórica. Como decíamos, sin conciencia del pasado no hay presente, no hay futuro. Sin memoria, no hay ser. En segundo lugar, vemos que las instituciones de nuestra comunidad no cumplen su función para con la comunidad. Dejan de servirla, se pervierten, se ensimisman. ¿Para qué tenemos una Real Academia de la Historia? ¿Para qué tenemos un Ministerio de Cultura, unas Consejerías Autonómicas de Cultura, Concejalías de Cultura, para dilapidar millones de los españoles en ocio en las fiestas patronales? En tercer lugar, y seguramente como punto más penoso, la falta de diligencia en la acción, la dejadez. Para llegar a esta situación, ¿cuántas personas han dejado de hacer lo que tenían que hacer? Nada cambiará si no tomamos acción. Tendría poco sentido hacer este vídeo solo para lanzar una queja y buscar presentar una verdadera solución. Por eso, desde la Asociación Hispounidad ofrecemos lo limitado de nuestras capacidades para ayudar a corregir esta situación. En primer lugar, trabajaremos para influir en las instituciones públicas con el fin de que el presupuesto público se destine a este fin. En este sentido, contactaremos con aquellas instituciones públicas de carácter cultural para instarles a que se sumen al proyecto para erigir un monumento digno y acorde a la importancia de este suceso histórico. En segundo lugar, en el caso de que no encontremos la respuesta adecuada, evaluaremos la posibilidad de lanzar un proyecto de micromecenazgo para que desde la sociedad civil sufraremos el monumento que nuestra historia y nuestros héroes se merecen. Te pedimos que nos ayudes para que consigamos desde las entrañas de la nación erigir un monumento acorde a la grandeza de aquellos hombres. Si quieres ayudarnos en esta labor, te pedimos que difundas este vídeo en tus redes sociales, a tus amigos y familiares. Si quieres colaborar más activamente en el grupo de trabajo, escríbenos a la dirección de email que aparece en la descripción del vídeo. ¡Suscríbete al canal!